Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Ranking Blast 2 y hoy vamos a echar otra peleita, otra peleita que sí que me apetece, con... creo que voy a coger a Gotenks, sí, Super Saiyan, personalizado, traje, traje uno que es que me gusta más, a ver, contra Bubu, sí, su rival, no puedo coger dos, podré coger dos Bubus, a ver, y este contra, creo que sí, no, no puedo tío, bueno pues ponemos contra ese y Bubu gordo, contra dos Bubus, para que dure un poco más la pelea y ya, venga, aquí, me gusta este mapa, venga, venga, Gotenks, este tiene unos ataques que me encantan, los dos en los galácticos, se acabaron los jueguecitos, vamos, Bubu, es Bubu conmigo absorbido, así que, cuidado, uy, bueno, 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 no, 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 bueno, bueno, empieza fuerte, empieza fuerte, que yo estoy frío, tranquilos, estoy frío, toma, Madre mía Pero pégale tú Venga, ahora Toma Agüen Cañón gran árbol Toman toda la barriga, hombre Estúpido chicle Soy demasiado pequeño para que me pegue Con esas piernas tan... Uy, que más de los sonucos elásticos Vamos Y toma Y toma Donu Galácticos Y toma, hombre Venga Como mola, como mola es en aquel Ya está el primer bubu que ha ido, eh No dura nada, hasta que el fantasma Fantasmita A por él Mierda Fantasma es muy lento, pero Uy, pero quita mucha vida Uy, mierda, que me ha cogido Gua Que me has tampado otra parequita Suéltate Vamos Aléjate de mí Y ahora te voy a tirar un fantasmita Y mientras estás en el suelo, hombre Por desgraciado Fantasmita Toma Me lo he cargado Me lo he cargado Monstruo Gordito Ven aquí, gordito Falso coraje Vale, eso me da Eso me da potencia de ataque O algo así No sé Ulti ¿Qué ulti tiene? Ataque kamikaze Super fantasma Eh, pero si es el mismo Ah, vale Ahora tira muchos ¿Qué va? Es el mismo ataque Tengo dos veces el mismo ataque ¿Puedo tirarlo dos veces? Gasta poco ki Y puedo tirarlo dos veces Toma Eso te regalo Bien, bien, bien Bubucito Madre mía Qué malo eres, Bubu Eso te pasa por comer Tantos dulces Mira, si es que Ni el donut Podrá Podrá cogerte la barriga Madre mía Qué pronto Qué pronto Vamos a acabar con él Dios mío Y No me voy ni a transformar Es más Voy a echar Otra pelea Uy, que me coge Uh, a pulizar Madre mía Eso que era la ulti Cañón Cron Honorable Mierda Vamos Vamos Y vamos Me he quedado sin Sin ki Toma, toma, toma Eh No me copié Uh, uh, uh Ojo, ojo Ojo Que me quita mucha vida, eh Venga Toma Y Toma, hombre Y en el suelo Pa' que te Pudras bien Podrido Pa' que te pudras Bien Podrido Sería El término Correcto Jajaja Bolitas, bolitas, bolitas Estas son las bolitas De distracción Que le dan Y mientras las está parando Y lo matas Así de sencillo Y ahora voy a echar otra Voy a echar otra vez Sí, contra lo mismo Y me voy a transformar en Goten Super Saiyan 3 Sí, sí, sí I'm a Super Saiyan I'm a Super Saiyan Venga Bu, bu, ven aquí Espera Tengo que Uy, uy, uy Joder Me da leches que mete el tío Tengo que Cargar aquí Para poder transformarme Y ahora Vamos Super Saiyan 3 Aquí llega el héroe De la justicia Y Venga Dios Este es más rápido Uh Que todo Fiera Aquí pegándonos Contra la piedra Venga Y Para arriba Y Para arriba otra vez Pobrecito Vamos Cañón Gran árbol Aquí tiene el mismo ataque El mismo ataque Que Super Saiyan ¿Destruirlo todo o no? Uh Esquivación perfecta Y Misiles mueren, mueren Uh Como mola No ha quitado mucha vida O se ha parado la mitad No sé Que ha pasado ahí Uh Cuidado Uh Joder Odio cuando Odio cuando me cogen así Se ceban Es que se ceban de unas maneras Tío Maldita máquina Maldita máquina En modo difícil Suéltame ya Pesado Tiro misiles aquí Misiles mueren Uh Ala Para que vuelvas Jajaja Vamos Tiramos dos bolitas de extracción Otras tres Grito cruel Vale Eso le paraliza Y para abajo tengo Cañón vengador Uh Dios Con la boca y todo Tiro esto Y cañón vengador Se transforma Pero no te va a servir Para nada Como mola Vaya explosión Pega eso De hecho quita una vida Terrorífica Vamos Pupu gordo Y Voy a cargar la ulti Ay casi Me ha tirado bolitas 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 Y Me pongo detrás de él Vamos Y toma Y Creo que es de corto alcance Así que se la haré de cerca Ultra Bupu Boley Uh Como mola Se hace una bola de voleibol Y empieza a pegarle Toma Y pega ahí una explosión Del copón Venga Uy 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 Que te tiro misiles Oh oh Choque Oh me ha dado a él Me ha dado a él Joder con el bubu gordo ese Mmm No Para que vuela A mi el que me ha gustado Toma Oh joder Que me ha tirado Me ha tirado un cacho chicle Venga hombre A mi el que me ha gustado así este De la boca Y Vamos 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 a acabar Con uno de la boca Uh Que hijo de perra Madre Venga hombre Uh Pero 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 jodido beso de las narices La que me ha liado en un segundo Que me ha pegado 40 mil puñetazos Mira mira Cuando cargue la ulti Ahora Me ha esquivado Bueno pues ya está Se acabó Tengo una patada en la boca Y ya está Bueno gente Pues hasta aquí el gameplay de hoy De Dragon Ball Espero que os haya gustado Con Gotenks Ya sabéis Dale like favoritos Ponedme en los comentarios Si os gusta Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video.